qué onda compas aquí nuevamente con los tutoriales en esta ocasión tres adornos tumbados ya que me pidieron bastante por instagram si aún no me sigues en instagram aquí te dejo el perfil igual aquí abajo están los links los adornos son en un ritmo tres cuartos para que se los aprendan igual ya sabes si eres nuevo por mi canal checa mi contenido checa mis vídeos si este contenido de tu agrado deja tu like comenta y suscríbete igual en este vídeo dejen su like para traerles más adornos y bueno sin más vamos con el tutorial ok el primer adorno en sol menor abrimos tres cuartos ok comenzamos con esto sencillo ok solamente que al inicio es rápido ok en esta nota cuando caes regresas ok ok aquí regresas con esto y aquí ok después de esto igual volvemos a tocar aquí ok tocamos esta cuerda y finalizamos ok completo ok sencillo y y y y Ok Ok, completo Siguiente adorno Este adorno está en Re menor Igual tres cuartos Sencillito igual Comenzamos con esta parte Hasta ahí Ok Después de llegar a esta nota Este dedo Lo utilizamos como cejilla Ok Para tocar esta cuerda Y esta, ok 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 Solamente hacemos eso Acuérdense, cejilla 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 Al terminar ahí Colocamos los dos así Ok Y hacemos esto Triple T Se va ahí Ok Caemos al Re menor Ok Completo lento Ok Último arreglo En tono de Do menor Aquí O aquí En tres cuartos Igual Ok Pero el arreglo Será en esta parte de aquí Un poquito complicado Pero igual Este, con práctica Sale Ok Vamos con el adorno Ok Y eso es más o menos Así Vamos aquí Al llegar aquí Jalamos desde aquí Ok Después aquí Ahora con este dedo Hacemos una cejilla Aquí Ok Sencillo Y después solamente Salimos con esto De aquí Una escalera Ok Completo Lento Nuevamente Lento Y bueno Ojalá que este video Haya sido de su agrado Si fue así Dejen ahí su like Comenten Y compartan Y sin más Nos vemos en el próximo video Saludos 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 Gracias por ver el video.